Ponte la pilva para que vean como juegas me voy a ver bien cagado Buena Eh, párate, párate Si no era fuera te la podia dar ahi Hey, hey, hey Si wey, si Jäger Hey Hey Jäger cabra Jäger Me la estas pidiendo, pendejo Enano, en medio Enano Se va a romper Jajaja Jajaja Buena Gonzales Jöger Jesaja Jajaja Jaja ¡Venga, venga! ¡Bueno, abuelo! ¡Todo fue el juego de carrera! ¡Bien! ¡A vergas! ¡Bueno! ¡Bueno, señor! ¡Bueno, gracias! ¡Bueno, de cerca! ¡Bueno, de cerca! ¡Bueno, de cerca! ¡A vergas! ¡A vergas! ¡A vergas! ¡Que soy contigo! ¡Oye mi corazón! ¡A vergas! ¡A vergas! ¡A vergas! ¡Roberto! ¡Bien a nombre de la Dirección de Deportes Municipales! ¡Dame las gracias! ¡Uno, Cotarreo! ¡Que nos hemos acompañado en este evento deportivo! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Que tengan un excelente tarde!